Hola a todos y en esta ocasión estamos aquí con un nuevo tutorial titulado tu cárcel un tema que hicieron los buquis y luego lo sacaron los enanitos verdes lo vamos a hacer de un modo fácil y rápido para aprender chequeamos este tema vamos a tener segunda cuerda que es la nota si contamos de arriba hacia abajo 1, 2 y es la nota si y nos vamos a ir al traste numero 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí encontramos la nota fa sostenido ahí vamos a hacer dos veces en fa sostenido luego vamos a subir dos trastes y vamos a encontrar la nota mi y luego vamos a subir otros dos trastes y vamos a tener la nota re y luego vamos a tener acá en la segunda cuerda la nota do sostenido con eso vamos a interpretar nuestro tema y sonaría de la siguiente manera a continuación tendremos las notas de nuestra canción por favor chequeemos las fa fa mi re re mi fa 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 mi mi re do 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 re mi 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 re re do si 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 do re re si do do re mi y miremos el resultado de nuestro tema bueno mi gente eso es todo espero practiquen mucho nos vemos en un próximo tutorial si les gusto este video no se olvide suscribirse a mi canal